Poder tocar tu mano, estar siempre a tu lado, es importante. Es importante para mí, estar donde tú estás, te hace feliz. Me gusta hablar, me gusta desafiar tus ojos, no podrás escapar de mí, donde vayas iré por ti. Será como el amor de una novela, no habrá fuerza ni razón que me detenga. No podrás escapar de mí, no podría vivir sin ti. Tu amor se me ha subido a la cabeza, me controla el corazón y las ideas. Poder besar tus labios, decir cuándo te amo, es importante. Es importante, es importante para mí, estar donde tú estás, me hace feliz. No podrás escapar de mí, donde vayas iré por ti. Será como el amor de una novela, no habrá fuerza ni razón que me detenga. No podrás escapar de mí, no podría vivir sin ti. Tu amor se me ha subido a la cabeza, me controla el corazón y las ideas. No podrás escapar de mí, no podrás escapar de mí. No podrás escapar de mí, no podrás escapar de mí. Pues me he dado cuenta que me devuelves las fuerzas cuando te amo. No podrás escapar de mí, no podrás escapar de mí. No podrás escapar de mí, oh no Que estoy enamorado ciegamente por tu amor No podrás escapar de mí, nena Me reúso a pensar que un día no sea mía Tu mano, tu boca, tu cuerpo No podrás No podrás escapar de mí, oh no No ves como te sigo como un niño buscando amor No podrás escapar de mí, oh no Por eso eres tú tan importante para mí No podrás escapar de mí, oh no Inténtalo No podrás escapar de mí, oh no